La limpieza continúa en la excompañía Morteros por parte de la expresidenta, la abogada Isabel Armijos Torres, con la ayuda de varias instituciones como es el GAS Municipal, Bidmó 1 Constitución y varios moradores. El día de ayer pudimos conocer que este objetivo se alcanzó casi un 90%. Señaló la expresidenta del barrio La Estación que espera que el presidente entrante de este sector continúe con la misma mística y la misma labor y esperando que el GAS Municipal colabore como lo ha venido haciendo a través de los diferentes departamentos como es UGA, Comisaría Municipal y así mismo señaló que anhela que el sector sea asfaltado, que ha sido un requerimiento al primer personero municipal. El nuevo presidente que salió electo el domingo 24 de julio se lo eligió por unanimidad al señor Antonio Freire, pues un señor que muy entusiasta pues se puso a la disposición para que también le ayuden a él de esta misma forma como me han ayudado a mí para seguir pues estar al frente de aquí del barrio La Estación, un barrio céntrico y populoso también. Yo pues le hice el pedido de que se haga la adecuación de estos kiosquitos que estaban en la parte posterior del coliseo, bueno pues mira y le ha dado el señor alcalde, le ha dado otra imagen a lo que es la entrada y la salida de nuestro Cantón Arenillas. De mi parte pues yo estoy agradecida por eso. El adesentamiento que siempre me lo hace, la limpieza del departamento de UGA en lo que es limpieza aquí, todo lo que es la, la, esta prolongación de la avenida José Moncada Sánchez, lo hacen cada vez y estoy agradecida de todos ellos porque sí lo han, lo han logrado, ¿no? También pues este, Jinson le hicimos la petición que se, que se instale pues los, los semáforos aquí en la avenida, imagínate, como ustedes pueden palpar, sí están instalados los, los semáforos, en fin, algunas cosas que se ha pedido, sí lo, sí lo he conseguido. Pero ya te digo, este, aquí en la, la petición mía que siempre desde que entró el señor alcalde fue que, que se haga el asfaltado, ¿no? Para esta media cuadra que, que todavía pues se puede cuando en temporada de invierno se bate lodo esto, esto es, esto es la, la verdad es que esto es una vergüenza por cuanto aquí hay una, en la instalación del jardín de infantes, los señores padres de familia que vienen con sus criaturitas, imagínate andar en este lodo acero, ellos que los traen pues bien calzaditos, bien uniformados y esta es una batidera de lodo, de todas maneras, no pierdo las esperanzas que el señor alcalde lo cumpla porque ese fue el ofrecimiento y bueno, de antemano, si es que lo hace, pues muchas gracias y si no lo, de todas maneras, gracias por todo el apoyo que yo he recibido de parte de la alcaldía para aquí en mi presidencia. El comisario municipal también se refirió al tema, señalando que estas hectáreas de terreno, donde antes funcionaba la ex compañía Morteros, el gobierno nacional del Ecuador podría construir algunas oficinas. La comisaría municipal siempre apoyando la limpieza de todos estos sectores que se vuelven inseguros para la ciudadanía y se ha cumplido un objetivo como lo ha manifestado la abogada Isabel Armijos también, que ya ha estado presente, ha sido la impulsora también de esta limpieza de la compañía Morteros. Se ha logrado, se ha logrado gran parte de este objetivo. Prácticamente ahora nos faltaría es que ya el Estado tome en consideración este importante sector porque aquí ya muchas veces se ha hablado y no llegamos al objetivo de que esto sea un, se lo dé uso, de uso público para que sean, por ejemplo, las instalaciones de los juzgados multicompetentes que prácticamente congestionan el caos, hacen una congestión vehicular en las calles Leonor Roldán. Aquí pueden venir los juzgados competentes, fiscalía y se puede dar mejor un servicio a la ciudadanía, Ginson. Es bastante grande este terreno, ¿no? Bastante grande este terreno y hay para hacer muchas cositas acá. Como conversábamos ayer con los ejecutivos del EQ911 que llegaron por acá también, se les dijo que por favor le hagan este pedido al señor Presidente de la República, al señor Gobernador, para que se le dé la importancia, ya que esto, dándole un objetivo que sería de lo que te comenté, prácticamente estamos ganando con seguridad ciudadana en este sector. Muy bien, bueno, su opinión sobre el trabajo que vino realizando la expresidenta de la Constitución, la abogada Isabel Estermijos. Bueno, ella se propuso un objetivo y prácticamente lo ha cumplido. Yo felicito siempre a las personas, como le decía yo a ella, Isabel, te felicito porque son pocos los dirigentes que se mojan el poncho, en este caso, en esto de la cuestión de limpieza. Gracias. 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 Gracias.